Saludos mi gente, por aquí Alexis Rosado, les saludo. Hoy me voy a estar dirigiendo a Plaza Carolina. Les voy a estar mostrando cómo se ve el mall por dentro y por fuera. Les voy a estar hablando del año que se fundó y de cuántas tiendas tiene. Así que, vamos para allá. Y bueno mi gente, por aquí empezando recorrido. Esta es la parte de atrás del mall de Plaza Carolina. Aquí pueden ver el DJ Más. Acá hay un Burlington. Y por aquí también van las entradas, como pueden entrar por acá. Bueno, por aquí iniciando la entrada. Saludos. Plaza Carolina. Fundado en el 1978. Ubicado en Carolina, Puerto Rico. Cuyas tiendas anclas incluye. JCPenney, DJ Más, Forever Tuning One. Y cuenta con más de 240 establecimientos. Lo que lo convierte en el segundo centro comercial más grande de Puerto Rico. Un saludo. Una vez Lazayo. Un saludo. Un saludo. Bueno y gente, en este segundo piso, arriba donde está la área de comida, es un lugar que yo estoy seguro que es posible que ustedes han venido cuando tienen que llenar las planillas. Esto acá arriba se llena un montón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.